¡Hola amigos hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y comenzamos. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? La humilía en la Santa Misa. Después de la proclamación de la Palabra de Dios en las lecturas, un ministro ordenado, un obispo, un diácono o un presbítero realiza la humilía. En ella se debe mostrar de una manera concreta cómo aplicar en la vida la Palabra de Dios. La humilía ya se hacía en la sinagoga, como la que hizo Jesús un sábado en Nazaret. Y desde el principio se practicó también en la liturgia eucarística cristiana, como lo testifica San Justino hacia el año 153. El lugar propio para predicarlo es desde la sede o desde el lambón. Es el momento más alto en el ministerio de la predicación apostólica y en ella se cumple especialmente la promesa del Señor, el que a ustedes se escucha, a mí me escucha. Es conveniente que se guarde un breve momento de silencio después de escuchar la humilía. Este domingo iniciamos la semana 15 del tiempo ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 10, del 25 al 37. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús que tu amiga te escucha! En esto, un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, Has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asentantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino, llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó, Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, El que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? ¿Cómo ganar la vida eterna? Jesús nos enseña que la palabra de Dios está por encima de toda palabra de hombre. ¿Por qué el sacerdote judío o el levita no ayudaron al hombre herido? Porque según las costumbres judías, ellos quedarían impuros al tocarlo. En cambio, el samaritano se dispuso a ayudarlo. Que la palabra de Dios guíe siempre nuestras vidas. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y una Ave María por todos los niños con cáncer. Sonríe mucho. Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones. Juega mucho con tus amigos. Nos vemos la próxima semana. Paz y bien. ¡Gracias!